Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de este su canal. Mi nombre es Amber y en esta ocasión quiero mostrarles lo que parece ser mis últimas compras del año. Todavía está mañana, no sé si mañana compré algo, pero esto sí es lo que planeo que sea lo último, lo último. Fui a un vivero cerca de mi casa, estaba buscando un cactus, no lo encontré, pero sí me encontré con todo esto. No es tanto, nada más son cuatro plantas, pero me gustaría compartirlas con ustedes para que aprecien la belleza. Y nada más les quiero contar un poquito de los nombres, cuánto me costaron, etc. Y bueno, ya saben, si escuchan gruñidos, son mis perritos que siempre me acompañan en todos mis videos. Quiero comenzar con esta opuntia, yo tenía ganas de uno como estos. No es difícil de conseguir aquí en México, es común, sin embargo, pues no he tenido la oportunidad de ir a grandes viveros. Así que cuando lo vi, me decidí y me lo traje. Mi mamá ya tiene uno y me había dicho que me esperara a que me diera un hijito, pero cuando vi este, pues ya que estaba ahí, pues lo adquirí. En algún lugar de la pantalla les dejo el nombre científico completo. Me costó 15 pesos mexicanos, o sea, como setenta y tantos centavos de dólar. El precio está bien, usualmente están entre 10 a 15 pesos, especialmente porque vienen en estas latas. Y con ese sustrato que no sirve, hay que cambiarlo inmediatamente, que es de hojas de pino. Así los consigues en los viveros, pero es muy importante cambiarlo. Así que terminando el video es lo que voy a hacer. También quería la opuntia que es con espinas rojas y la que tiene las espinas amarillas, pero no las tenían, así que me voy a tener que esperar para conseguirlas. Pero pues ya tengo esta de las espinas blancas. Como ven, trae tres hijitos y está súper redondita, entonces voy a ponerla en su sustrato nuevo, en el correcto, en una macetita y al sol, porque no quiero que se me etiole. Bueno, y vamos a pasar con la siguiente plantita. Ahora quiero hablar un poquito de esta. Esta la compré en otro vivero, porque olvidé mencionar que fui a dos. Esta me gustó muchísimo, a pesar de que había dicho que por el momento yo no iba a seguir comprando suculentas, no me resistí y la compré, solo que se me maltrató un poquito aquí en el viaje. Viene de todos modos un poquito maltratada, pero también me costó 15 pesos y vean el tamaño. Así que considero que está súper súper bien. No sé el nombre, de todos modos voy a tratar de buscarlo para que al momento en que se publique este video lo sepa y se los pueda dejar en algún lugar de la pantalla. La señora que me la vendió me dijo que era una suculenta cuerno de alce, pero pues no creo. Porque busqué ese nombre en internet así como tal y fue otra suculenta la que me salió. Pero de todos modos voy a hacer lo posible para encontrar su nombre científico. Quiero que vean la textura de las hojas. Está muy muy bonita. Me gustó mucho. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera. Ahora quiero platicar un poquito de esta. Esta es, según lo que encontré, una calatea la Sifolia Boom. Les dejo el nombre en algún lugar de la pantalla. Pero aquí en México mejor conocida como pluma de indio. Esta no la tenía. Me faltaba en mi colección de calateas. Y bueno, me costó también 15 pesos mexicanos. Esta viene en bolsa. Así que tengo que cambiarla lo más pronto posible. Vean qué bonitas hojas. Está muy muy bonita. Si ustedes son de la Ciudad de México, se encuentran por el sur. Y les gustaría que les deje las direcciones de donde conseguí estas plantas. Háganmelo saber en los comentarios y con gusto se las comparto. Esta planta es de interior. Porque si no se me puede quemar. Vean, aquí. Aquí se ve claramente que se quemó un poquito. Porque la señora tiene las plantas afuera. Y las tiene sin protección. O sea, me refiero, no tiene techo. No tiene malla sombra. Nada. Pero está bastante bien. Y ahora pasemos a la última. Ahora quiero hablar un poquito sobre esta. Esta fue una compra impulsiva. Porque ya me iba cuando la vi y le pregunté a la señora que si esta estaba a la venta o era parte de sus plantas madre. Y me dijo, no, sí está a la venta. Así que me la traje. Me costó 250 pesos mexicanos. Son casi 13 dólares. Me parece que son 12 dólares y cincuenta y tantos centavos. Viene un poquito maltratada. Sus hojas vienen un poco maltratadas. Pero no me importa. Yo voy a recuperarla. Voy a ponerla preciosa. Y voy a esperar a que me aflore. No es la primera olla carnosa que tengo. Ya tengo otra. Pero tomando en cuenta el precio que me costó la otra. Creo que esta estuvo súper bien. Además es súper difícil encontrar este tipo de plantas por donde yo vivo. Estas solo las consigues en los viveros grandes. Las hojas vienen bastante sucias. Me decía la señora que ella les da a sus plantas un baño con agua japonosa para evitar plagas. Pero no me gusta cómo quedan las hojas. Entonces yo voy a limpiarlas. Pero decidí mostrarles la planta tal y como la compro para que la vean. Y después de este video le voy a dar una lavada a todas sus hojas. Me voy a dedicar eso un buen rato en la tarde después de esto. Y les voy a mostrar cómo quedó en Instagram. Para que si gustan ir a verla, vean el resultado, vayan y me sigan. Además me parece, digo no sé mucho de ollas, pero me parece que es variegada. Ustedes díganme si estos colores son normales o significa que mi olla es variegada. Además trae seis guías. Está súper grande. Entonces creo que fue una buena compra. La voy a colocar en un lugar bien iluminado donde le dé buena luz, pero no sol directo. Y yo creo que no la voy a colgar porque a pesar de que trae la colgadera para ponerla en algún clavo, está muy pesada. Así que la verdad no creo que la aguante y no me quiero arriesgar que se caiga y se me maltrate más. Vean, estas son como lo maltratado que les cuento que trae. Y bueno amigos, con esto me despido deseándoles un excelente año nuevo. Sé que han sido tiempos muy difíciles, pero pues siempre hay que sonreír, cuidarnos mucho. Recuerden, yo soy Amber, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.